Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Invemanía. Yo soy David Flores y espero que todos hayan tenido una excelente semana, ya que ha sido una semana histórica en el mercado cripto. El Bitcoin rompió esa barrera psicológica de los 20 mil dólares y se acercó a muy poco a los 24 mil dólares, como lo vamos a ver a continuación. Así que en este video voy a tratar de contestar dos de las preguntas más frecuentes que recibí durante todos estos días. Si es ya muy tarde invertir en Bitcoin y cuál puede ser ese nivel de entrada óptimo en estos momentos en el mercado del Bitcoin, dada su volatilidad y ese nivel máximo en el que está en estos momentos. Así que no se despeguen porque pues aparte de estos análisis, también voy a estar compartiendo una información muy importante. Análisis estadísticos y matemáticos que determinan cuándo el Bitcoin podría llegar a los 100 mil dólares. Así que va a estar muy interesante toda esta información. Si te gusta este video, regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia en Bemanía. Comencemos. Ha sido una semana histórica en el mercado de las criptomonedas, no solamente porque estamos presenciando una de las mechas más grandes en una semana que ha tenido el Bitcoin en su historia. Sino también porque si comparamos lo que ha pasado en una semana, pues la mayoría del mercado cripto están verdes en estos momentos. Ethereum ha crecido un 16%, Bitcoin Cash un 14%, Litecoin un 44%, Chainlink un 12%, en fin. La mayoría del mercado cripto o si repasamos al menos las 40 criptomonedas más importantes de este mercado están en verdes en estos momentos. Y es que si vemos, digamos, lo que ha pasado con el Bitcoin, pues claramente tuvimos ese rompimiento de los 20 mil dólares, que era pues obviamente ese hito que teníamos durante todos estos años. Y en estos momentos, pues estamos prácticamente como en un proceso de consolidación en el precio y lo digo por lo siguiente. Y es que luego de obviamente tener estos rompimientos alcistas grandes y ya hacer como digamos llegar a un nuevo hito que fue muy cercano prácticamente acá a los 24 mil dólares. Como ves que es esta mecha acá máxima en el día de hoy ha estado prácticamente como en una corrección. Bueno, como lo estoy viendo yo y digamos esto nos podría contestar esa pregunta de cuándo podría ser un buen momento de entrada en el mercado del Bitcoin. Normalmente cuando un mercado, independientemente del que sea, rompe niveles históricos de resistencia, tiende a efectivamente tener una corrección que pues es sana para el mercado. Es algo que funciona normalmente en todos los mercados, ya que pues nada crece parabólicamente, eternamente, sino que todo lo que sube tiene que caer y en algún momento se tiene que generar un proceso de consolidación en el precio de acumulación para efectivamente agarrar más fuerza en el precio y ahí ascender a niveles superiores. Entonces lo que yo estoy viendo en estos momentos es que el Bitcoin luego de llegar a ese nivel casi de los 24 mil 740 dólares va a empezar a tener digamos un rango de corrección en su precio. Puede ser lento, puede ser rápido, pero lo que yo estoy viendo es que un nivel óptimo de entrada o de piso que podría tener es este acá entre los 20 mil y los 19 mil 655 dólares. Este punto acá me parece que puede ser un buen nivel de compra. Por lo menos yo lo estoy viendo. Tengo ahí unas órdenes de compra porque pues efectivamente sería muy bueno que tuviera digamos pudiera tener todo este descuento en el precio para incrementar mi posición aplicando ese costo promedio que siempre les he explicado. Pero por qué pienso que este es un buen nivel digamos de entrada. Bueno, porque efectivamente cuando en los mercados, como les comentaba, tienen esos rompimientos históricos, luego tienen una corrección y tienden entonces a establecer lo que antes era una resistencia o un techo. Ahora se convierte en un nuevo piso. Entonces este este techo o esta resistencia que tuvimos en el 2017 y que prácticamente es la misma que efectivamente tuvimos en noviembre, el 30 de noviembre. Ahora acá se puede convertir en el nuevo piso. Esto sería muy importante que sucediera en el Bitcoin porque nos estaría comprobando que ya lo que antes era un techo. Ahora se convierte en un piso y es como algo que hemos se ha repetido en el Bitcoin históricamente. Por ejemplo, acá cuando rompimos este nivel de los 10 mil 179 dólares, llegó incluso a los 12 mil 250 dólares. Luego tuvo esta corrección y fue efectivamente en la resistencia que había tenido anteriormente y de acá tuvo todo este despegue que ves acá. Entonces es algo que ha sucedido y si nos vamos para atrás, pues en muchas ocasiones pueden ver que esto es lo que ha sucedido. Entonces esto nos podría comprobar que efectivamente el Bitcoin va a una tendencia alcista en el 2021. Entonces me parece y ahí contestándoles la pregunta, un buen nivel de entrada puede ser este, repito, entre los 20 mil y los 19 mil 600 dólares aproximadamente. Y es que si digamos lo comparamos con otros mercados que ya han también roto niveles récords, por ejemplo, el oro pues prácticamente ha sucedido algo algo similar. Y es que cuando rompió ese nivel récord que tenía acá en los mil prácticamente mil novecientos dólares por onza, pues que llegó acá a este nivel de los dos mil dólares aproximadamente. Luego tuvo toda esta corrección que pues prácticamente entonces lo que antes era una resistencia acá a este punto que también puede ser esta resistencia que ves acá que se repitió. Estos dos techos acá que tuvimos en el 2011, 2012, pues aquí es cuando efectivamente aprovechó el dinero institucional los grandes inversionistas a nuevamente esperar esta corrección en el precio. Luego de romper ese nivel récord para acá efectivamente comprar, generar muchas compras acá, muchas compras y ahí obviamente hacer que el precio pues nuevamente empiece a subir. Entonces claramente se ve como acá han estado comprando, parando el precio, que no caiga mucho más y esto es lo que le está generando pues esta recuperación que ha tenido el oro en estos momentos. Y si lo comparamos con el índice SP500 ha pasado algo muy similar y es que en lo que antes era una resistencia acá y acá digamos que eran prácticamente niveles récords que había tenido el SP500, pues luego de tener un nivel récord cuando rompió acá, entonces tuvo toda esta corrección. Y aquí es cuando aprovechó, digamos en esta área, ahora como de un nuevo piso acá, acá es donde efectivamente aprovechó el dinero institucional para entrar, parar el precio y efectivamente estar en esta fuerza que le está generando ahora nuevos niveles récords. Entonces como ven es algo que normalmente hace, digamos los grandes inversionistas, el dinero institucional para parar los precios y para pues aprovechar, que es lo que siempre les digo, aprovechar precios de descuento para incrementar tu posición y efectivamente obtener mayores niveles de rentabilidad. Recuerden que esto de hacer trading o de invertir en criptomonedas en cualquier mercado para mí es un juego más de largo trecho, no tanto entre el día a día, sino como lo ven, digamos es tratar de replicar la psicología que tiene el dinero institucional para efectivamente tú estar en meterte en este coche, en este carro y aprovechar estar en esa misma corriente ascendente. Entonces es, me parece muy claro porque claramente es lo que puede pasar en estos momentos con el Bitcoin y es efectivamente tener esta corrección aquí, los grandes digamos inversionistas o incluso las personas retail, los pequeños inversionistas también pueden entrar aquí, paran el precio más o menos en los $19,600 y ahí es cuando el Bitcoin entonces podría obviamente tener mayores niveles de ascenso. Entonces básicamente aquí es donde yo lo estoy viendo que puede ser un buen nivel de entrada. Ahora, esto digamos dentro del marco que como siempre les comento, de el gran ascenso histórico que ha tenido el Bitcoin teniendo en cuenta sus tres periodos de halving, porque es que si vemos digamos lo que pasó anteriormente, que es acá en el 2017, pues luego efectivamente de romper acá, digamos este punto acá me parece clave porque es cuando el Bitcoin rompe, si con mucha fuerza el nivel récord anterior que había tenido acá en más o menos acá los $1,182 dólares, acá en este punto, rompe con mucha fuerza acá, pero ¿qué pasa? en vez de seguir, lo que pasa es que tiene una corrección y entonces lo que antes era esta resistencia acá, ahora se convierte en un techo y luego obviamente tiene todo este impulso alcista que es el que lo lleva prácticamente a los $20,000 dólares. Entonces prácticamente estamos acá en este punto que es entonces rompe con fuerza, puede tener un proceso de consolidación, de acumulación de volumen en el mercado para luego obviamente actuar con mucha más fuerza. Entonces así es que lo estoy viendo, sobre todo en el mediano y largo plazo. Y otra pregunta que me han hecho es si es muy tarde para entrar, porque pues al estar en los $24,000 dólares, pues muchas personas pueden pensar no, pues ya la verdad ya se me fue el tren, ya tendría que mirar otra criptomoneda que puede ser más barata, porque esa es la lógica que pues las personas que de pronto no conocen mucho sobre este mercado, pues tienden a pensar. Pero la verdad es que estamos en una fase temprana del Bitcoin y de las criptomonedas y lo digo por lo siguiente y es porque a pesar del precio, pues todavía tienen mucho espacio de crecimiento. Es decir, si en realidad lo analizamos, yo diría que solo un 1% de la población mundial en realidad conoce e invierte en criptomonedas. Así que todavía falta mucho mercado para efectivamente atraer y obviamente ese capital que hará que el precio aumente. Y es que lo digo por lo siguiente, si por ejemplo analizamos lo que es en la actividad del Twitter en los últimos 30 días, pues la verdad estamos prácticamente en los mismos niveles del 2018. Es decir, a pesar que el precio prácticamente llegó a los 24 mil dólares, pues todavía no es como digamos esa tendencia mundial, al menos en Twitter, que hace que pues sea ampliamente conocida por todo el mundo. Es decir, no todo el mundo sabe que efectivamente el Bitcoin está en su nivel récord. No todo el mundo sabe de todas las bondades que tiene esta revolución tecnológica y financiera. Así que todavía falta mucha población para atraer y obviamente mucho capital. También pasa lo mismo con Wikipedia, es decir, no hay mucho interés a pesar de este crecimiento sobre el mercado de las criptomonedas o sobre el Bitcoin en general. Pues no hay muchas personas que estén como tratando de aprender sobre este mercado. Y esto pues claramente muestra que todavía no hay mucho, digamos, interés en efectivamente poner dinero en ese tipo de mercados. Porque antes hay que previamente conocer un poco sobre esto para efectivamente ya tomar ese tipo de decisiones de inversión. Y si lo vemos también, por ejemplo, en Google, pues claramente es lo mismo. No, en términos digamos de tendencia mundial, prácticamente está muy estable a pesar del récord en el que estamos en estos momentos. Si ha tenido ligeras, digamos, ligeros crecimientos, pero pues no obviamente a un nivel que diríamos ya es tendencia mundial en Google. Porque todo el mundo lo está buscando, sobre todo, digamos, cuando lo tuvimos en 2017, 2018, incluso los niveles fueron mucho mayores en los buscadores de Google. Así que, ¿qué quiero decir con todo esto? Que todo ese inversión, digamos, toda esa masa de inversionistas minoritarios, pues todavía no están de lleno en el mercado de las criptomonedas. Y por tanto, pues cuando ingresen es cuando efectivamente vamos a ver cómo estos precios se van a explotar mucho más en los próximos años. Y es que en contraste, el capital institucional sí que ha crecido en el mercado de las criptomonedas. Y lo digo por lo siguiente, si comparamos el número de direcciones de Bitcoin con un balance de un dólar o más, pues la verdad es que no, el crecimiento no ha sido tan, digamos, tan grande a pesar del precio récord en el que estamos. Pero si ya analizamos las direcciones de, digamos, de más de 100 dólares, pues ya han tenido un crecimiento, un repunte mucho mayor, como ves aquí en la gráfica. Pero si ya vemos las de 10 mil o más, pues obviamente ha sido un crecimiento muy grande esta semana. Y ni hablar de lo que ha pasado con las direcciones de más de un millón de dólares. Es decir, claramente las personas que están metiéndole mucho dinero, un millón de dólares o más al Bitcoin, pues digamos, estas direcciones son las que han estado en crecimiento esta semana. Entonces claramente nos muestra que el capital institucional, señores, es ese que realmente está inyectando mucho, mucho, digamos, fuente de recursos para que esta, este mercado de las criptomonedas siga en aumento. Entonces es paradójico porque pues uno, digamos, a veces se analiza que muchos expertos o realmente inversionistas macro y grandes dicen no, eso es las criptomonedas, es una farsa, eso va a caer. Pero por debajo hay muchos que efectivamente están aprovechando y le están metiendo dinero. Haciendo que, pues obviamente comprando todo ese Bitcoin barato que pueden adquirir en estos momentos. Porque pues ellos solamente lo ven con una perspectiva a largo plazo, con un Bitcoin a 100 mil o digamos a niveles mucho mayores. Y es que efectivamente lo hemos estado viendo con esta tabla que cada vez crece más. Ya estamos prácticamente en 953 mil 190 Bitcoins en inversión de todas estas empresas. Eso es obviamente un dinero impresionante que está entrando en estos momentos en el mercado del Bitcoin. Y esto obviamente va a seguir en aumento porque como les he dicho, cada vez se está trayendo mucho más capital institucional que ni siquiera tiene que ver con Blockchain. Y es que finalmente los quiero dejar con esto porque estas gráficas que les voy a mostrar es lo que están viendo estos grandes capitalistas. Y es que, digamos, si analizamos o replicamos el comportamiento que ha tenido el Bitcoin después de sus dos eventos de Halving. A lo que está pasando en estos momentos después de su evento de Halving que tuvimos en mayo de este año. Pues prácticamente toda tiene mucho espacio de crecimiento. Como ves, por ejemplo, la línea azul oscura es el comportamiento que tuvo el Bitcoin en noviembre 12 a julio del 2016. Luego de ese evento de Halving, la línea azul más clara es de julio 16 a mayo 20, que fue pues el segundo Halving, digamos post Halving. Y ahora esta roja es en donde nos encontramos. Entonces sí, prácticamente como ves estas dos líneas azules, pues tuvieron como un comportamiento muy similar. Sí, tuvieron prácticamente variaciones en el precio muy similares. Pues prácticamente es lo que puede pasar entonces con el Bitcoin. Entonces de efectivamente replicar, estar como en esta estructura, estaríamos en un rango, digamos, al menos superior para el 2024. Mucha atención de los 100 mil dólares. Y es que aparte, digamos, de este cuadro comparativo que me parece muy claro, porque pues no es como inventarse algo. Es lo que ha pasado y lo que puede pasar dado el comportamiento que tiene el Bitcoin en estos momentos. Y es que si comparamos también con lo que está pasando en estos momentos con la gráfica de Stock to Flow, esta gráfica que les he mostrado anteriormente, que nos compara, digamos, el comportamiento que ha tenido, por ejemplo, el oro, que es un commodity de reservas limitadas, como lo es también el Bitcoin con una oferta limitada. Pues con el último crecimiento que tuvo el Bitcoin prácticamente como que llegó, se alineó a lo que puede ser su comportamiento o lo que, digamos, esta gráfica matemática nos establece que debería ser. Y es esta línea celeste como claramente siempre la ha estado, digamos, recorriendo muy cercana. Y es la que finalmente establece la proyección en el precio siguiendo, digamos, esta curva deflacionaria que efectivamente va a hacer que aumente la valoración en el largo plazo. Entonces ya con el último crecimiento que tuvo el Bitcoin se alineó y esto nos puede indicar entonces que va a seguir esta senda alcista que al menos entre el año 2022 y 2024, como ves acá, debería llegar a los 100 mil dólares o más. Entonces, entre el 2022 y el 2024 es cuando, y de acuerdo, repito, a esta gráfica matemática, a este modelo matemático, es cuando el Bitcoin debería llegar a los 100 mil dólares o más. Entonces, todo este tipo, digamos, de análisis matemáticos, estadísticos y de probabilidad e histórico de lo que ha pasado con el Bitcoin, pues es lo que ven los grandes capitalistas, los grandes inversionistas, para ver este tipo de inversiones más en el mediano y largo plazo y no quedarse con, digamos, la mera corrección que puede tener la próxima semana. Entonces, me parecía muy importante compartirles todas estas informaciones porque sé que les va a ayudar a delinear lo que puede ser, digamos, para ustedes estos días, cuál puede ser como ese nivel de entrada y pues ir obviamente perfilándose para ir incrementando la posición. Cada vez estar, como les he dicho yo, estar aprovechando las correcciones que tiene el Bitcoin en el largo plazo para ir comprando de poco a poco y de esta manera, pues obviamente, estar mucho más favorecido con los incrementos que va a tener el Bitcoin en el mediano y largo plazo. Muy bien, amigos, esto es todo lo que tenía para compartirles en este video. Espero, como siempre, que haya sido de mucha utilidad. Y antes de despedirme, pues me gustaría saber cómo están viendo precisamente el Bitcoin para estos días. ¿Creen que va a tener una corrección, por ejemplo, entre los $20,000, $19,600 dólares? ¿O por el contrario? ¿Creen que, no sé, que la próxima semana va a estar en los $30,000, $40,000 dólares? Como siempre, pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas, dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram, arroba Comunidad y Memanía. Muchísimas gracias por tu atención. Feliz Navidad para todos anticipado y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.